¡Pikki! ¡Pikki! ¡Agarradlo! ¡Cállate! ¡Pensad a los demás! ¡Pikki! ¡Ponete! ¡Un faltero! ¡Multi! 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 ¡Gieme! ¡Magique! ¡Zarrenhá! ¡Mátalo! ¡哪 es? ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes,uscríbete! ¡No, Ja! ¡No! ¡Harasta! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Mamagina! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 BK 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pique! ¡Ahí está! ¡Romeante! ¡San de donde estés! ¡Romeante! ¡Romeante! ¿Dónde crees que vas? ¡Romeante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Trógate esto! ¡Detrás de ti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, rápido! ¡Me he encontrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Un día de hoy! ¡Suscríbete! ¡Ya ni URG! ¡HHHH! ¡ ditch зайすごい! ¡UNES Patreon!!! y